Dímelo mi gente, volvemos aquí a Los Crubos Negros, edición especial Los Premios. Fuimos invitados, como le acabo de decir. Ahora me encuentro con un personaje que tiene un show muy parecido a uno que yo tengo y le quiero hacer muchísimas preguntas sobre su show. Entonces tienes un show que sale en Facebook los miércoles, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, sí, sí. Habla un poquito del show, ¿qué se consiste el show? ¿Cuál es tu propósito? Bueno, mi show es un show de entretenimiento, un programa de entretenimiento donde realizo dentro de mi programa, que se llama Zona VIP con Luis Frada, diferentes entrevistas a diferentes artistas del medio artístico, obviamente, cada uno muy profesional dentro de su respectivo ámbito. Y dentro de mi programa también tengo segmentos que algunos están enfocados en informar a los seguidores que se conecten a la transmisión, perdón, y también tengo segmentos como informativos acerca de la parándula, tengo segmentos de salud, segmentos musicales, bueno, un poquitito de todo. Hay una variedad para llevarle a los seguidores algo bonito, algo entretenido y que quieran todos los días, todos los miércoles, mejor dicho, conectarse a la transmisión. Solo los miércoles, creo que Jayte tiene una pregunta. Claro que sí. La pregunta mía, vamos de Viano a lo que es tu flow, porque eso hay que saberlo. Prácticamente, lo que te quiero preguntar es, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale eso? De tu forma de vestir, ese altitaje que tú tienes, tu forma de ser. Sabes que muchas veces he estado en eventos y me dicen, oye, ¿quién tú eres? ¿Qué tú haces? Porque siempre te vemos, como tú bien lo dices, con un flow, con un look bien chévere, bien coordinado, y simplemente es algo que yo con el tiempo he ido desarrollando, el combinar colores. Es de profesión, soy decorador de interiores y sé la combinación de colores, cuáles combinan, los colores contrastes y todo eso, y me gusta combinar colores, texturas, diferentes tipos de tela, y eso es lo que hace un look más personalizado, y eso es lo que a la gente le ha llamado la atención muchísimo y de hecho me han pedido ayuda como image consultant, como un asistente estilista y uno como fashionista para eso. Bueno, a eso iba, yo quiero que tú me damos unos cuantos pointers, porque como tú puedes verlo, oye, me falta algo a mí. Ahora, te quiero preguntar sobre tu show que haces los miércoles, ¿qué es lo más difícil cuando se vienen artistas que no tienen nombre afuera en la calle, son artistas que no son reconocidos, ¿qué es lo más difícil de hacerle una entrevista a esa persona? Bueno, en realidad yo casi siempre le pido a las personas que voy a entrevistar dentro de mi show que se preparen con alguna lista de preguntas que quieren que yo les haga, y otros obviamente que ya tienen una trayectoria como dentro de mi programa, han estado muchos corresponsales de Telemundo, de Univision, figuras públicas como lo es Audris Rijo, de Nuestra Viesa Latina, Soyla Ceballos también, que fue parte de Nuestra Viesa Latina, el productor de Despierta América estuvo en mi programa, y muchos corresponsales, Isolda Peguero, Birmania Ríos, entre otras personalidades, y simplemente las que ya tienen trayectoria les pido una pequeña biografía para poder dejarme llevar por su background, su récord, para yo poder entablar más que todo alguna entrevista un poco más amena en base a la información que he recopilado de ellos. Y a los que no tienen mucha experiencia, se podría decir, dentro del medio, les digo que más o menos me expliquen a fondo qué es lo que les gusta hacer y qué les gustaría que yo les preguntara. No me gusta en realidad tocar temas de política, de religión, ni de preferencia sexual, ni nada por el estilo, para mantener la entrevista un poco más amena y más espontánea, y que ellos se sientan como tranquilos en casa. Perfecto, ahora por último, esto es para acabar. Espérate, espérate, los pointers de él. No, pero que no, que a eso que voy, a eso que voy. Yo quiero que tú me digas a mí, yo quiero que tú me digas a mí, en un scale del 1 al 5, ¿qué tú le das a Jay ahora mismo? Bueno, del 1 al 5, bueno. No, así, honesto, honesto. Un 1. Un 1, ¿por qué? Explícame el 1. Porque el primero, tiene que ponerse la camisa por dentro, la cadena por dentro, porque aunque tengas el bling bling y el brillo, no tienes que demostrarlo, a menos que sea una t-shirt que tú lo quieras sacar, pero nunca fuera de una camisa de cuello. Ok. Ok, y después un blazer, aunque sea un sports jacket, que se vea más, tú sabes, más complementado en lo que, no necesita corbata, porque como ves, estamos en verano, podemos tener un look casual, pero que se vea un poco más sharp. Ok. Entonces, eso más o menos. Lo vamos a tomar totalmente en consideración. Gracias. Así es, seguimos esta semana. Gracias, 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 gracias.